Les voy a enseñar la palabra más útil del léxico peruano. Esta palabra tiene solamente dos letras, pero es muy versátil. La palabra es YA. Digamos, por ejemplo, que estás caminando por la calle solo por la noche. Un choro se te acerca y te dice... Oye, ¿tienes hora? Como eres un gringo huevón, le dices... Ya. El choro te dice... Ya fuiste, huevón. Dame tu celo, te meto bala. Ya, apúrate, mierda. Tú le indicas al choro que estás en el proceso de buscar tu celular. Ya. El choro ve tu iPhone 13 Pro y dice... No jodas, esto está ya, pero ya. Tú, el gringo huevón, no entiendes ni chucha, pero le dices... Ya pué, no sea malo, pues no me robe, por favor, no me robe, ya pué. El choro te responde... Ya, cállate. El choro se va con tu plata y con tu celular y se te sale. Ya. Puta madre. Ahí lo tienen, papus, la palabra más útil del léxico peruano.